¿Por qué es importante recuperar la historia de los pueblos y las tradiciones? Hombre, porque se pierden las tradiciones, se pierden todo. Y si no luchas por tus raíces, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué vas a luchar? Antes del amanecer, vayan al despierto en honor de San Nicolás de Bari. ¡Fua! ¡Hondadoso santo! Que ayuden a celebrar... Sus fiestas. Sus fiestas. En cinco minutos comenzará la procesión de los candiles, una tradición de escucha que se perdió 47 años y se ha recuperado hace 11. ¿Candiles? ¿Este dónde la trae usted? Este de la gráfida. Esto es una bomba, una bomba transformada en carburetos, es verdad. ¡Uf! Yo la primera vez que vi la procesión y vi los candiles, eso es... El frío que se siente ahora, pero con calor. En Nonaspe llevan 22 años haciendo la fiesta de la matanza, una fiesta que comparten todos los vecinos del pueblo. Nosotros lo hacemos ya con mucha afición, voluntad y ganas de hacer cosas por el pueblo. En Belía de Ebro la tradición gira en torno a San Nicolás de Bari. Las campanas y, por supuesto, su danza. Hay una marca, hay una cruz. La campana se cayó. Hizo la cruz y muchas personas del pueblo tienen trozo de campana. La cogían como amuleto. Se hace de toda la vida. Lo que he oído de los abuelos es que es una tradición que no se ha perdido. ¿Tanía sola? Sí, 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 sí. Me anunciaba tormentas. No hay ninguna canción. Pero tú sabes que hay que escuchar. Santa Bárbara es la única virgen que descansa todo el año en una cueva minera. Ya bajó a 200 metros de profundidad y ahí va a estar hasta el año que viene. ¿Cómo hacen estos pueblos para mantener tradiciones centenarias e incluso poder recuperarlas? ¿Cómo se hace para que no se pierda? Voy con mucha gana porque ya las próximas generaciones, como ya no son mineros, es más complicado. ¿Y esto que me pones qué es? Es un autor rescatador. ¡Tienes cara de minera! Gracias. Un besito. Venga. Personas como Daniel, que lleva años haciendo fotografías de las fiestas y tradiciones de su pueblo. Es otra manera de mantener la tradición viva. Poner dinero de bolsillo de los otros nunca me hubo hecho. Ahora, trabajo mucho. Entre esta foto y hoy, ¿cuántos años han pasado? El único que queda aquí aún que era más taxín de los viejos, pasábamos al menos 30 euros lo más. Antes lo hacían sus abuelos, ahora sus nietos, pero nunca lo han dejado de hacer. ¿Quién te enseñó a ti? A mí un señor que está muerto. Hoy, en unidad móvil... ¡Mis fiestas son de invierno! ¡Mis fiestas son de invierno! ¡Mis fiestas son de invierno! Es su vida que vaya al sermón. Buenos días, Vanessa. Buenos días. La vecina de Berilla de Ebro. Muy bien. Pero que madrugador es siete de la mañana, celebrando ya San Nicolás de Bari. Sí. Con estos despiertos, ¿eh, Omar? Despiertos, el despierto. Son unos cantos a San Nicolás. Hay una persona que canta la estrofa. Una persona que siempre es el mismo. Yo los últimos años que llevo viniendo, sí. ¿Cuánto tiempo cantándole las coplas al santo? No, muchos años ya, muchos años. Pero se la sabe bien de memoria. No. ¿Eh? ¿Ahora paramos aquí otra vez? Ahora, vamos a ir. Esto es una tradición que habéis tenido siempre de padres. Bueno, los padres siempre, yo siempre lo he vivido y lo que he oído de los abuelos es que es una tradición que no se ha perdido ni el despierto ni el dance. Es uno de los dances de Aragón que no se han perdido. ¿Usted se acuerda desde que era niño que cantaban al patrón? Sí, ya le he cantado a los madres y le he cantado yo. Sí. ¿Estas mismas estrofas? Las mismas. Santo, glorioso. Siempre se ha tocado el dance con clarinete. O yo me acuerdo de oírlo con clarinete. Pero ahora un grupo del pueblo quiso aprender dulceina y lo tocan ya los del pueblo. Dulceineros, de Belilla. ¿Cómo surgió la idea? La palabra despierto, sí que queríamos que hiciera honor a su nombre. Y cómo no, pues a lo mejor con una dulceina, que es un instrumento para tocar libre y tiene muchos recibelios de salida. ¿Gustará a los que estén durmiendo en este momento? Esto lo tenemos un poco más en duda, que guste. Pero bueno, yo creo que lo comprenderá. El farolillo que le llamamos. El farolillo. El farolillo del rosario. ¿Qué significa? Pues esto es muy antiguo desde toda la vida. ¿Dos? Dos velitas, sí. ¿Puede ser por la tradición de la campana que bajaba por el río? Eso sí, que llevaba dos velas. ¿Cómo era esa tradición? Pues es muy bonita. Pues se encontraron dos doncellas, la campana. ¿La campana no es un día? No, no, no. La llevaban a flote las doncellas. ¿Y esa campana llevaba dos velas? Y luego, ¿esa campana aquí en el pueblo, en lo que es la ermita de San Nicolás, dañía sola? Sí, 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 sí. ¿Y qué anunciaba? ¿Qué anunciaba? Pues guerras, anunciaba tormentas y todas esas cositas. ¿Con el nieto, es? Sí, sí, mi nieto feliz. Bueno, feliz. ¿Cómo te has levantado tan pronto? Un madrugador. ¿Cómo? ¿Cómo? Mi padre. ¿Sí? ¿Pero vienes más años? No, estoy el primero. ¿Es el primero y qué te está pareciendo? Le gusta. ¿Te gusta o no? No, 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 ninguna canción. ¿Pero te sabes? Es que hay que escuchar. Esteban, usted estuvo de párroco aquí en Belilla. Ahora estoy en Zuera y vengo todos los años. He venido al despierto. Sí. Pasaré la mañana un poquito con ellos y luego ya me tendré que volver a Zuera a mis obligaciones. Las siete de la mañana, en pleno diciembre, con este frío y la gente con tanta devoción. Es una de las que más, de las devociones que he vivido, que más devoción me da a mí también personalmente. Las fiestas reales son estas. ¿Son estas? Sí, sí. En la mayoría de los pueblos las fiestas eran en invierno, cuando la gente no tenía que cosechar ni trabajar y era cuando hacía las fiestas. Y en verano han sido unas fiestas más recientes. Pero las de siempre, siempre, las arriesgadas en el pueblo son las de invierno. Tienen muchísima devoción al santo. Mucho, mucho, de verdad. De toda la vida. Yo casi me estoy emocionando, de verdad. Sí, sí. En cada pilla hubo cinco o seis clavos. Es mal que estaba. Yo no podía ni andar casi. Yo ahora, bueno, pero que casi me ofrecía a San Nicolás. Digo, ya que me ha curado un poco, pues hay que venir. Usted vive en Barcelona. Sí, yo en Barcelona. Y viene, es de Elilla. Sí, sí. Y viene exclusivamente a estas fiestas de San Nicolás. Sí, sí, sí. Pero que me han operado de los dos pies, que casi no podía ni andar. Parece que San Nicolás me ha dado un poco de fuerza. Sí. Mientras que pueda voy a venir. Ya, está amaneciendo por fin. Sí, sí, sí. ¿Hemos acabado los despiertos? Lo que son los cantos, sí. ¿Hace frío esta mañana? Hoy, pues hemos venido lloviendo. Sí. Nevando. Y nosotros al despierto, al despierto. Pero la devoción es la devoción. A ver, a ver. ¡Viva, viva, viva San Nicolás! ¡Viva! Esta es la ermita de San Nicolás. Sí, San Nicolás de Bari. Ahora, María José, os enseñamos una cosa curiosa de aquí, de la ermita. Hay que bajar de culo. Está la pila bautismal. Pero así tenéis que bajar cuando se bautiza aquí alguien. Mejor bajar así si no quieres darte en la cabeza. Pero es bonito, es bonito. ¿Y aquí se bautizan o se siguen bautizando? Se sigue bautizando. ¿Qué dicen estos chicos aquí? En esta pila. Bueno, ¿muchos bautizas aquí? Bueno, sí, unos cuantos, sí. ¿Lo suele pedir la gente de Belilla? Sí, sí, lo suele pedir mucho y, bueno, lo sigue pidiendo. No se suele bautizar en las ermitas, pero esta tiene permiso especial por haber sido parroquia antes de haber sido ermita. ¿Y entonces lo que haces ahora es firmar? Firmamos y subimos a bandear campanas. Las campanas. Y así ya sabe el pueblo que se ha terminado el despierto. O sea, que este año tenemos el honor de firmar. De firmar en el libro, sí. Sirve este libro para que escriban su nombre y así lo deseen todas las personas que cada 6 de diciembre, antes del amanecer, vayan al despierto en honor de San Nicolás de Bari. Y que este... ¡Hondadoso santo! Es emoción. Sí, soy muy llorona. No pasa nada. Proteja y ampare a todos los hijos y vecinos de Belilla, que ayuden a celebrar... Sus fiestas. ...a conservar sus fiestas. Belilla de Ebro, a 6 de diciembre del año 2002. Muy bien. Soy muy llorona. ¿De dónde vienen? Venimos de Zaragoza. ¿De Zaragoza? ¿Y van a pasar aquí todo el día? No, nos iremos ahora. O sea, ¿han venido para estar aquí a las 7 de la mañana? ¿Ya ya se van? Sí. ¿Solamente para este poquito de rato? Sí, es una tradición que la hemos vivido de siempre y nos gusta mucho. Es familia ya. Y en una de estas escaleras, precisamente en esta, hay una marca, hay una cruz... Ah, sí, mírala. Una de las veces que dio vueltas, sonó y sonó la campana, se cayó. ¿Sí? La leyenda o las habladurías que hizo la cruz, la campana cayó y muchas personas del pueblo tienen trozo de campana... De la que se rompió, claro. De la que se rompió, la cogían como amuleto. O sea, otra tradición más. Otra tradición. Relacionada con las campanas. Con las campanas. Buenos días. Buenos días. El chocolate, Armando, nos queda tres chocolates. Además, hoy el chocolate después del despierto lo regalan, pues por San Nicolás. Ay, que nos cuide, que nos cuide. Salud. Pero ya no te cocines más. No, no, ya está, ya está. Ya se han pasado los nervios. Buenísimo. Esto hay que llenarlo de agua. Para que luego, cuando se abre con el carburo, hace la combustión, que es lo que es el gas. Para que haga. Esto es el gas que hará. ¿Qué calorcito hace aquí, Ernesto? Se nota la diferencia de aquí a la calle, ¿eh? ¿Por qué tienes tanto frío aquí en Escucha? Pues yo que sé, pero aquí hace frío. Esto es la sierra, ¿eh? ¿Estos candiles son los que se usaban en la mina? Bueno, esto es una imitación. Son iguales, pero es que ya no se fabrican. ¿Tú has sido minero? Sí. Durante 26 años. ¿Se llama la procesión de los candiles? Así, ¿no? Sí, sí, sí. ¿O el rosario de los candiles? Sí. Ahora se viene diciendo hace unos 10 años o por ahí. ¿Cuántos años hace, Joaquín, que se va diciendo esto? Unos 10 o 12 años, ¿no? Bueno, es una tradición que venía de antiguo, ¿no? Nosotros tenemos los últimos datos, me parece que solo en 1952, y esto se realizaba en la fiesta de San Juan. Luego se perdió y se recuperó en 2003. ¿Por qué os hace una especial ilusión recuperar esta tradición? Es un pueblo minero, y ahora mismo aquí ni hay minas ni hay nada. Es una manera de rememorar lo que es la minería aquí en este pueblo. Ahora mismo es que no tengo nada porque está todo cerrado. ¿Tú llegaste a usar estos candiles? No, no. Mi padre no sé si trabajaría con candiles, yo creo que no. Mi abuelo sí. De hecho, los candiles yo los tengo de mi abuelo. A lo mejor están fredes, oye, que ya te los compro. No, eso está, vamos, ahí guardado como lo empaño. ¿Eso tiene un valor sentimental? Sí, más que otra cosa, más que lo que te puedan dar. Yo, por ejemplo, he vivido siempre en familias mineras. Yo, desde el primer día que bajé a la mina, pues ya me decían, no te montes abajo que te marearás, te darás. No, como lo he sido viviendo poco a poco en casa, ya es lo más normal. Hay gente que dice, yo es que no sería minero, yo no sería camionero. En el 91 se cerró la MFU, de los que enganchábamos así de críos y de los últimos fuimos nosotros. Los últimos mineros en la última mina, estos dos. Hola, buenas tardes, ¿está bien? Encantado, Antonio. El minero, por naturaleza, de abajo a otro sitio no vives el trabajo igual que el de la minería. Estamos cerrando los candiles para que se tiene que dar el hermético para que la combustión salga por la punta de aquí. Por la boquilla. Y ya echa la llama por la boquilla y echa la llama. Hemos llenado la parte de arriba de agua y aquí, ¿qué le habéis puesto? Son piedras que se hacen en un gas, que es lo que luego provoca la combustión. Al mezclarse el agua con el carburo, hace un gas. ¿Cuántos candiles tenéis? 54, la verdad que son. Luego, aparte, hay mineros que tienen carbureros antiguos. ¿En sus casas? Sí, en sus casas. Igual la mujer tiene 50 o 60 años, incluso más, que lo sacarán. Todo se lleva así. Los colgaban en el cuadro de madera y a trabajar. Tened en cuenta que la mina es todo oscuro. De alguna manera había que ver, esta era la manera de ver. Para que aguantara la jornada, pues, tanto carburo. Entonces, con el carburo ya sabían que les aguantaba más o menos la jornada. O sea, es que, por ejemplo, la pila de la mina, pues, te duraba 10 horas. Y tus jornadas son 7, o sea, si no había ningún error, pues, siempre tenías luz. Tenemos que ir para la iglesia que nos van a encorrer. Sí, yo sigo ya, ¿vale? Os voy siguiendo. Entonces, saca la virgen de la iglesia y se le lleva la bocamina. Casi vale más que lo grabe cuando esté allí, que los ponemos de pie. Tenemos petardos. Seña mucha dinamita. Se tiran por las calles, en las fiestas. Pues, en la tradición se tiraban barrenos. Como unas cartuchas de dinamita que iban los mineros y las iban colocando por ahí, por los campos. Y eso, claro, eso pegaba unos reventones exagerados. Y hoy en día los barrenos no se pueden tirar, porque eso ya no existe. Es una manera de mantener la tradición, de tirar los petardos y de todo eso. La hambre da la nariz boca al mundo entero. La mina activo. ¿Aún sigue trabajando desde minero? Aún estamos por ahí, en Nariño. ¿Por qué como minero es un día especial para vosotros, Santa Bárbara? La tradición lo dice, nuestros padres, abuelos, todo el mundo lo respetaba y tenemos que respetarlos nosotros igualmente. Sí que sería una tradición centenaria porque ha habido minas, había candiles. Entonces, quizás, cuando ya desaparecieron los candiles de la mina que no se usaban, pues desapareció la profesión. ¿Cuántos años ha estado perdida? Unos 47 años. Ya lleváis 11 años. 11 años, exactamente. Y la gente contenta. Y, vamos, esperemos que siga muchos años más. Claro que sí. ¿Quién los lleva, los candiles? ¿Es un privilegio? No, da igual. Se van repartiendo y la gente los va cogiendo. Aleatorio, el que quieres, pero no hay para todos. Bueno, si no normalmente comas de cantojo de algunos ni quieren cogerlo. ¿Sabes de qué es este candil? ¿Es el don de la track de usted? Este de la grácea. Esto es una bomba, una bomba transformada en carburero, es verdad. Ahora mismo le voy a dar pedazos. Esto de mi padre. Bueno, con razón decía que era una bomba. ¡Sopla fuerte! Pero la boquilla todo ha encendido. Venga, tira. Tienes todo el año para prepararlo y metes la pata ahí hasta el cazo. Yo la primera vez que vi la procesión y vi los candiles, eso es... El frío que se siente ahora, pero con calor por dentro. Y una emoción muy fuerte. Y es recordar cuando tu padre se iba a la mina, cuando venía tu hermano, cuando se iba tu abuelo. Yo si tengo estudios es porque mi padre ha trabajado en la mina. ¿Se ha jugado la vida? Siempre, toda la vida. ¿Con vosotros? Sí, mi abuelo murió con 60 años. Es sífilis del problema del carbón de la mina. Es que no había otra cosa. Es una tradición tan fuerte y... ¿Merece la pena formar parte de que se recupere? Sí, sí, que se recupere, que se mantenga, que siga para adelante, que la gente salgamos. ¿Hace frío? Pues bueno, pues da. Da igual, te abrigas y sales a la calle. ¿A qué sale? La vida. En Onaspe llevan 22 años haciendo la fiesta de la matanza. Una fiesta que comparten todos los vecinos del pueblo. Y todo ello gracias a la perseverancia y al entusiasmo de unos pocos vecinos. Sí, cuando me... Esto se monta hace 22 años gracias a vosotros que sois de una asociación. Sí. El primer año lo hacíamos de gratis. Si vosotros no estáis... Nada. Hoy no pasa nada en Onaspe. Nada. El primer año se montó tres o cuatro peñas y compremos dos cerdos. Claro. Y lo hicimos de baldes para todo el pueblo. Para todo el pueblo. No había bastante carne aquí en la plaza como se la llevaban crudas del fuego. ¿Y cuánta gente vino ese año aquí? ¡Oh! Un montón. Si hoy lo hubieran dicho, el ancalde, todo de baldes, las plazas lo cabrían. Ahora se paga 10 euros, pero alborzar y comer 10 euros. Bueno, que tampoco es dinero. Si vas a Alvarito tomas un bocadillo, vale 5 o 6 euros. Y también las tradiciones sirven para que la gente os juntéis. Hombre, claro. Fue escandaloso. Pero ha ido muy al menos. He estado alcalde aquí, ¿no? Nada, dos trozos para cada uno. Y nos lo querían hasta quitar. Tuvimos que coger el toso para decir, deja eso ahí que si no... Nos hicimos corto un año, nos hicimos corto y se quejaban porque no había bastante carne, ¿te acuerdas? Y después mucho tembladaron. ¡Oh, que a mí no me habéis guardado carne! Éramos en aquel montón de cuadrillas, cada peña, pues cada uno pusimos 3.000 pesetas de aquellos tiempos. Poner dinero de bolsillo nosotros nunca habíamos puesto, ¿entiendes? Ahora, trabajo, trabajo mucho. Para mantener una tradición en los pueblos aragoneses, alguien tiene que trabajar, ¿no? ¿Y la juventud del día hoy? No quieres saber nada. Porque nosotros, había uno que decía, venga, vamos a meter a la juventud, a ver si la juventud va... Nada, nada. La juventud venía a comer, a beber... Pero se les ha propuesto a los jóvenes. Sí, 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 sí. ¿Y qué dicen? Pues el primer ya no vinieron, y al segundo ya se marcharon y ya no han vuelto más. Cuando hay que trabajar, que hay que trabajar, pues nada, no quieres trabajar nada. ¿No le gusta a la juventud el pueblo reunirse a todos? Ya te verás hoy, si has quedado aquí todos los días, no verás un joven. Cuando vosotros faltéis, pues nada, pues se perderá. Esos veintipico años de trabajo, se perderán. A ver si alguien viene detrás, de dejarlo. Si entra un joven, yo me lo dejo. Nada. No quieren. Hoy a las seis y media de la mañana me he tenido que levantar para ir a matar el cerdo. Y la juventud va a dormir. ¿Creéis que esto pasa en todos los pueblos de Aragón? Voy a cazar mucho por ahí, en monroe de toda la parte de Treveo, y si no fuera de los cuatro abuelos, no sería nada. Y es que ve cuando lo saís en la televisión, los pueblos, esto que hacéis, nada más se ven personas mayores, los veintiuno. ¿No naspe un día como hoy dentro de veinte años? ¿Creéis que va a ser un día normal? Yo creo que sí. Y este año, porque el ayuntamiento ha dicho, yo voy a pagar esto, si no, el año pasado perdimos otro montón de dinero de la matanza. ¿Aquí quién vive? Aquí donde vive. El fotógrafo oficial de la fiesta. ¿Se puede? ¿Esto de qué año es? Esto del noventa y cuatro. Cuatro. Y la tradición como tal empezó en el noventa y dos, porque antes se mataba el cerdo cada uno en su casa. Sí, sí. Iba el matachín, que lo tenemos aquí a nuestro lado, casa por casa matando cerdos, ¿no? Además de José, había dos o tres que mataban el cerdo Ricardo, su tío. Para fiestas igual hacemos cuatrocientas fotos, era mejor. Ahora lo hacéis con un butano. Sí, aquí está limpiando el... Cada matadife íbamos dos. Un ayudante. Un ayudante, como si fuera el ayudante de un taller. ¿Cuándo te quedaste solo? Yo lo mate cuando viene a Macati matando. Sí, sí. Más de cuarenta años que vuelvo. Ah, sí, sí. Y tiene ochenta años. Aquí en este pueblo, la gente era un pueblo minero. Trabajaban en las minas de Miquenenza. Y los sábados era cuando mataban los cerdos, porque los maridos trabajaban en las minas y los sábados venían. Y era cuando aprovechaban a la casa para matar el cerdo, para que esté toda la familia reunida. Cada fin de semana matábamos por lo menos treinta cerdos o más. Ya que lo hacemos en casa y tenemos gente que lo hace, vamos a hacerlo en la plaza y que vaya todo el pueblo. ¿Eso a quién se le ocurre? ¿Sabes lo que pasó? ¿Qué ocurrió? Pues que nos juntamos un día de merienda y la bebida hace cosas y empecemos a armarla. Y aquí estaba Ignacio, el cura. Hacíamos tan que he hecho para ellos. ¿Por qué hacemos la matanza? Quiero pues dar que... Vamos a hacer esto, pero lo vamos a hacer en la plaza y vamos a participar todos. ¿La gente cómo reacciona? ¿Bien? Bueno, es un primer. El primer año fue gratis. Lo primero que dijeron es, ¿es gratis? Claro. Ya de venir y a ir todo el pueblo vino pues trescientas personas, porque ya lo demás tenía el colesterol. Cuando empezamos nosotros con esto, es que ya se mataban menos tocinos en las casas. Entonces, para que no se perdiera, pues dijimos, pues vamos a hacer esto. A mí me da mucha pena, Daniel, que me digáis que dentro de veinte años puede que no haya nada hoy aquí en una... Puede ser, puede ser que no se pueda hacer. Hoy a las siete de la mañana, ¿cuánta gente estabais en la plaza? Pues cuatro o quince. A mí me cuesta creerlo. Yo creo que sí que puede haber gente joven que lo haga. Ojalá yo te escuche. Oye, tengo un sobrino ahora que ha hecho cuarenta nueve años, que venía con nosotros. Y todas las cuadrillas de los jóvenes, ¿te acuerdas? Ya no viene ni el sobrino, ni la cuadrilla, no viene nadie. Aquí pasa en todo lo que se organiza en este pueblo. Sí, sí, sí. A los primeros toma mucha fuerza. Sí, mucha fuerza, ¿verdad? Sí. Y los fines de semana, por eso, los coches, el perro y las cometa, me voy. O al jabalí, o al joven, fue donde... O sea, hoy si no es por esto, tú no estabas en el pueblo. Sí. Y me quedaba sin la casar solo por esto. Todo el mundo no lo hace como es, que se queda. Y este eras tú. ¿Esto es del 94? Sí. 94, yo ya veo a gente mayor, no veo a gente joven. Hay uno, este, este, que también era de los... que venía con nosotros, también. Que ya va a la parra, dígate si hace años que no la llevo. Sí. Y al principio... Y ya no viene. 93, 94... Esta es la plaza. Sí. Esto es lo que vamos a ver hoy. Sí. 21 años, cuando empezó esta tradición. Lo malo es que si nos falla él, no sé quién será el que la razón. Ya verá una gente joven que verá. Seguro que serán estos. Los jóvenes, seguro que serán estos, venían andando a ayudarnos. Los mismos que venían entonces, los mismos que seguirán ahora. Pues, este es el de Gamón, ¿no? ¿Cuál? El Alejandro. Molí entre el aire. No olí entre el aire. Se está mal. Por tanto, ayer ya es molí entre el aire. A ver si tienes orden, pero... Adelante, nos pillas a mitad. Todo preparado. Mi hijo y mi sobrino. Adrián. Y Marcos. Y Marcos. Los volantes. ¿Y los volantes qué son? Los que están en el centro entre la lucha de moros y cristianos. Los volantes llevan la banda aquí a la cintura, con un lazo grande detrás. Los moros las llevamos en un lado, siempre en el lado izquierdo, la bandolera, con la bandera de España. Y los cristianos que están en el otro lado, llevarían la bandera de Aragón en el otro hombro. ¿Y el baño? Los cristianos lo llevan en rojo y los moros en amarillo. En amarillo. He ido siempre de cristiana, pero por bajas maternales dejé de danzar y ahora he vuelto de mora. En nuestro apodo somos moras. Soy la nieta de la Pilarra Mora. Danzamos con palos. Este está ya deshecho el pobre. Es que le estáis fuerte, ¿eh? Sí, mi sobrino los tiene más nuevos. Me aconsejan que sean de madera de carrasca. ¿Por qué? Porque suenan mejor. Que se cuezca el palo, porque así en vez de partirse, se van... ¿Astillando? Astillando. Espada del abuelo de mi padre. Ya he mirado antes la fecha. ¿Del abuelo de tu padre ya? 1872. ¿Y la habéis conservado tantos años? Madre mía, de Toledo, ¿eh? Auténtica. Con subvenciones cada año hay que ir comprando. Claro, para que no se pierda. Salvarios, espadas... ¿Esto para qué es, exactamente? Es un poco el escudo. Y las castañuelas o pulgaretas. ¿Y hoy cuántas veces subís, bajáis? Hemos subido bajo del despierto. Se sube ahora con el santo. ¿Estás nerviosa ahora? Sí. ¿No lo parece? Sí, sí. Nervios de que salga bien. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Bien. Estupendamente, más o menos. ¿Lleváis muchos días organizando esto? Siempre es después de cantar el despierto. Se toma el chocolate y luego se viene a preparar esto. Voluntarias, voluntarias. También hay hombres, o sea, de todo. ¿Tú también danzas? No, no danzo. Soy hija y madre de danzantes, pero no danzo. Eso te va a decir. Y además, tu padre era el que cantaba esta mañana en los despiertos. Sí, el señor que cantaba en los despiertos, sí. Manuel Zapata. Lleva 22 años cantándolo él. Antes se hacía más temprano. Se empezó... ¿Más? Sí, siempre se hacía a las 6 de la mañana, al amanecer. Antes de que amaneciese. Tenía que ser de noche y acabar de noche, el despierto. Excepto en la guerra civil, nunca se ha dejado de danzar. O sea, más de 300 años, incluso. El dance. A mí me parece muy emocionante. Es lo que más me gusta de San Nicolás. El dance y el despierto. Me parece lo más tradicional, lo más emotivo. Donde la gente se reúne para sentir la emoción. Luego subir a tocar las campanas. Que también las tocabas tú, pero bien, bien, ¿eh? Se notaba sentimiento ahí en cada vuelta de la campana. Un poco, un poco sí. ¿Qué tal? ¿Quién? ¿Qué bonito? Bien. ¿Han cogido ustedes candiles? Sí. Mi marido ha trabajado toda vida en la mina. Mis padres y mis abuelos. ¿Y hace ilusión llevar el candil? Por supuesto. Ahora que ya hemos podido salir, mejor dar tiempos. Acompañar a la Virgen, ¿verdad? Que en su tiempo les acompañó a ustedes. Es mucho rático que se acompañó. Oye, llamar a Bernardo, que coja. Por tradición, a quien escucha, siempre se ha tenido una gran devoción a la Virgen como patrona de los mineros. Joaquín, Jotero y minero. ¿En la mina se cantaba también? ¿Para pasar el tiempo? Ya lo creo. Para animarse un poco, sí. Siempre se ha cantado en la mina. La minería ha traído gente de todas las provincias de España. Siempre había algún momentito en donde cada cual cantaba la expresión de lo que sentía. En la mina hay momentos para todo. Alegrías. Siempre ha sido un trabajo penoso. Yo el candilico hace 35 años que lo dejamos, que lo abandonamos. No lo puede entender nadie lo que hoy pasan los mineros. Este es uno de los momentos más emotivos de la fiesta. Sí. Es que nuestros maridos han sido todos los mineros. Entonces, el niño ya no está aquí. Ni afición. ¿Las fiestas que son de invierno son fiestas menos importantes o igual de importantes? Todas son buenas, ¿no? Las de invierno es que hace mucho frío en la calle. Pero, ¿qué vamos a ver? Habrá que aguantar, güey. ¿Siente usted que tiene que venir a cumplir con la tradición, con Santa Bárbara? Pues sí, me identifico con ella. Con mucho sacrificio, porque la vida de minero no ha sido agradable, pero se ha vivido bien. Porque era lo único que había, prácticamente. ¿Llevar las lámparas así? Sí, sí, lámpara con el casco. Es una cosa ya de costumbre. Con la luz, 29 años, en los pozos, en las verticales de los pozos, hacer pozos, ¿eh? ¿No la podrían poner en verano a Santa Bárbara? No, hombre, porque no salen sus fechas. ¡Que viva Santa Bárbara! ¡Viva! ¿Quién lleva a Santa Bárbara? Con minero nos turnamos, hombre, eso es lo más grande que hay. Y bueno, te ha protegido de muchas cosas, de imperdios, de accidentes, muchas cosas, eso es muy grande. ¿Se emociona? Sí, mucho. Lo mejor, lo más grande. La retiramos ya para incorporarla en su sitio, donde tiene que estar todo el año ya. Tenemos un altar dedicado a ella, abajo, a 200 metros de profundidad, y ahí va a estar hasta el año que viene. Y lo que estamos trabajando para que no se pierda, ¿eh? ¿Y cómo se hace para que no se pierda? Voy con muchas ganas, porque ya las próximas generaciones, como ya no son mineros, es más complicado mantener esto. Bajamos a una mina real, y como bajamos a una mina real hay que bajar como se bajaban los mineros, entonces. ¡Hala! Y esto que me pones, ¿qué es? Es un autor rescatado, una mascarilla de seguridad obligatoria y una luz. ¡Tienes cara de minera! ¡Gracias! Una pila, de casco... ¿Una minera? ¡No, la minera! ¿Quién tiene el privilegio de llevarla? El que se ha quedado a llevarla... El que se ha quedado a llevarla frío, ¿no? Hoy os presenta a Santa Órbora, la patrona de los mineros. ¿Ya la has visto? Un besito. Poco a poco. ¿Es la única virgen que duerme en una cueva, en una mina? Sí, sí, además a 200 metros de profundidad pasa ahí todo el año, ¿eh? ¿Podemos que 200 metros ahora? Sí, sí, sí. Ah, ahí está. ¿Puedo? 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 ¿Puedo aquí, no? Sí, me lo he bajado este... Me pega con la señora. Santa Órbora, de momento, no se me ha... Vuelca aquí. Vuelca para ti. Ahí, perfecto. Bien. Hay que... Hay que tener una hermosa orgía, ¿no? Solamente se saca... Está tres días fuera del musel. Ahí abajo estará calentita. Fíjate lo bonita que está. Está helada. La pobre está helada. Santa Órbora es... Es igual que sí. Tranquilo. Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Somos los abuelos? Con 42 años falleció, sí. En un derrumbe, aquí en esta mina concretamente, solamente hubo cuatro muertos. Había pocos accidentes, pero bueno, hubo cuatro y de los cuatro tuve la desgracia que falleció mi abuelo. Y aún así, tu padre siguió y tú también. Sí, sí, por supuesto, claro. Nos entró miedo. Aquí no había otra cultura. Estábamos deseando tener la edad para incorporar salario a casa, para llevar dinero. Era lo más normal. Entonces, cuando hubo el desarrollo industrial, aquí en las minas, y hacía falta mucha mano de obra, ¿qué pasaba? Pues si iba a Extremadura, si iba a Andalucía, y de los 40 o 50 a venir en un autobús, pues se quedaba uno o dos a trabajar, porque el resto, cuando vienan el agujero, cogían y se iban. Esto no era para ellos. Entonces, nosotros, como lo hemos vivido, lo hemos mamado, pues para nosotros es algo natural. Pues aquí está ya, hasta el año que viene, que la sacaremos a pasear otra vez. Muy buenas, señoras. Hola, cariño. ¿Ustedes son de Nonaspe? De hace 55 años. 55 años. Me han dicho que esta tradición se lleva haciendo 21 o 22 años. En los 22 años de tradición, de esta fiesta aquí en Nonaspe, ¿siempre han venido? Toda la vida. En la fiesta de Nonaspe, de aquí de nosotros. ¿Más que la fiesta de agosto? Pues bueno, todo tiene su regla. Yo soy de Barcelona, pero soy como de aquí, llevo 55 años aquí. ¿Cómo creen ustedes que se mantienen estas tradiciones? Gracias a unos poquitos del pueblo que insisten. Toda la colla que son de ellos, que son las que hacen, pasan Bartomeu, la paella y todo esto, y es muy bonito todo. Si los jóvenes quieren hacerlo, lo harán, si no, se acabarán. ¿Usted también piensa que, si no es por los mayores de los pueblos en Aragón, estas cosas no se hacen? No, no. La juventud no emprende. Yo vivo en Reus. Y cuando hay estas fiestas... Y se viene aquí de propio. ¿Qué le da este día a usted? Pues mucha alegría. Yo, mi pueblo, yo me llamo mucho de venir. Hace años venía que la plaza no se cabía nadie. Si no es por la gente mayor... También veo a gente joven aquí. Sí, para comer. Los tengo apuntados que han venido aquí a ver. Diez pequeños y unos cuarenta mayores. Más de cuarenta. Y ya está, ¿ves? Ya está. A ver, le dé la vuelta. Mira, a ver. Fíjate. Fíjate si hay gente que dice, fiesta de la matanza de diciembre de 14, ¿no entiendes? Si no estará yo aquí para que mucha gente viene aquí a ver si le das la invitación. No. Diez euros. Yo trabajo y cuando viene mi familia tengo que pagar la cosa como está. Y usted se habrá apuntado también ya, ¿no? Hombre, mira, 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 fíjate. Fíjate qué cosas hay aquí. Ojo, eh, que hay un montón aquí de billetes. Bueno, pues para comer ya sale rentable la cosa. Sí, a ver, te enseñaré otro que también estos que han venido, estos son los que han venido del ayuntamiento ya. Mira todos estos que están aquí. Estos son del ayuntamiento. Y aquí hay doscientos de estos de la fiesta, ¿sabes? Y ahora terminan y el otro. La cosa de ser así, trabajar un poco y darle un poco de confianza, pues ya te he tenido la cosa como vos. Venga. Vale, gracias. El veterinario. El veterinario, que correcto. Se puede comer. Ya no lo podemos comer. ¡Viva! ¡Gracias! 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 Fernando, concejal de festejos, Joaquín, alcalde de Nonaspe. Aquí tenéis unas fiestas el 24 de agosto. Exacto, sí. Para San Bartolomé. Y luego tenéis en septiembre. Sí. O sea, tenemos las fiestas de San Bartolomé y luego tenemos la primera semana de septiembre que celebramos la fiesta de la patrona, que es la Virgen de Dos Aguas. ¿Y la fiesta de hoy? Entra dentro de lo que es el programa de festejos del pueblo y es, digamos, como una de las fiestas de invierno. Y decís, vamos a gastarnos un dinero en intentar convocar al pueblo que vaya a la plaza y hacer de algo tradicional, como ha sido la matacía aquí en Nonaspe, algo de todo el pueblo, en el que participe todo el mundo. ¿Cuánto puede valer la fiesta de hoy? ¿Cuánto aporta el ayuntamiento? El ayuntamiento, pues, a lo mejor debe aportar 400, 500 euros. O sea, que el resto ya es de la gente que participa. Claro. Y la mano de obra es voluntaria. Y la mano de obra es voluntaria gracias a la colaboración de cuando se empezó por parte de la Asociación San Cristóbal. Desde las 7 hasta la hora que uno quiera, porque la comida es a las 2 y eso se alarga, ¿no? Si esto no existe, ¿qué pasa aquí a partir de septiembre y hasta agosto del año que viene? Se celebran también la fiesta de Santa Aguila. Carnaval. Carnaval también lo hacemos. Pero hasta las fiestas, digamos, de Navidad y fin de año, si no fuera por la matazia, pues no habría nada más. ¿Y los jóvenes a qué aportan? Cosas. Sí que aportan, sí. ¿Y por qué hoy la gente me cuenta que viene poca gente joven a esto? Bueno, porque esto es más tradicional y a lo mejor no, como no lo han vivido tanto, porque claro, a los jóvenes de hoy en día esto les queda ya un poco lejos. Yo me acuerdo la matanza que hacían en casa mía cuando yo tenía 10 años. Es verdad, Fernando Joaquín, lo que dicen los vecinos, que cuando los de San Cristóbal no estén ¿aquí va a ser complicado mantener esto? La gente, pues sí, va subiendo y va colaborando. Pero los jóvenes, a medida que van subiendo y se tendrían que ir incorporando, y así se van jubilando los demás. Pero la juventud no termina de arrancar hasta los 35 o 40 años, a partir de 40, es cuando empiezan ya a involucrarse un poco más. Pero hasta entonces, pues no. Por ejemplo, hoy, pues no sé, a lo mejor habrá no sé cuántas cuadrillas a esquiar. ¿Cuánta gente de tu quinta hay en el pueblo, Fernando? ¿De mi quinta? Sí, ¿cuántos seréis? ¿30? ¿30? ¿30 o por eso? ¿Y hoy cuántos hay aquí? ¿En la mazista esta? Hoy, hoy. En la mazista de su quinta, pues habrá, no sé, 14, 12, 14. Es normal. Es normal. Que la gente joven, pues esto es lo que decimos, no lo han vivido, no lo han... Sí. Pues esto lo hacéis para los mayores, sobre todo. Para los mayores, sobre todo. Para que no se pierda, sobre todo para la gente que viene de fuera. Es importante que venga gente de fuera, porque al mismo tiempo, bueno, pues la vida, los comercios, pues venden los bares. Y para que no se pierda la tradición, porque es muy importante. Cuesta dinero, pero tenemos que hacer el esfuerzo para que esto, para que vaya para adelante. Ella es cristiana y este es el traje. Ah, ya se ve, ¿no? De diferente manera. Yo he vuelto 20 años viviendo aquí, desde que me casé. Mi marido, mi marido sí que estuvo danzando. Y mi suegro también. Pero tú te has adaptado bien, por lo que veo. Sí, sí, sí. Bueno, con tal de que no se pierda, ahora se lo venía diciendo a mi hija, que con tal de que no se pierda, pues lo que haga falta. Hay que hacer, ¿verdad? ¿Tenéis constancia de que en pueblos alrededor de la Ribera también se haga algo al parecido de dances o de...? En Quinto, en Pina, en Fuentes, en Rodén. Y algunas de las canciones de las musiquillas, de pueblo a pueblo, se parecen. Se parecen. Somos los únicos que tenemos espadas. Además, van todos con palos, sí. ¿Estos palos son tuyos, Emma? Sí. ¿Quién te los ha dado? ¿Quién te ha hecho los palitos, cariño? El ya, yo te los he hecho. Cristiana y Miguel Ángel, ahora ya sí que estáis cambiados. Sí. ¿Pero vamos a seguir con las ufainas? Sí, vamos a seguir con las ufainas durante toda la mañana y después, ahora por la mañana, la Eucaristía. Y después, por la tarde, la procesión. ¿Qué significa esto, Miguel Ángel? Es el pañuelo. Es el pañuelo. Es el pañuelo de San Nicolás de Valles. ¿Y vuestras ufainas son nuevas? ¿Las tenéis ya? ¿Las habéis comprado? No, son nuevas, son nuevas. Estas ufainas son de aquí, de Zaragoza. Yo las compré en el año 2003, a mí me costó 240 euros. Las dos son de granadillo, un tambor y estamos tres ufainas más. Es un orgullo. Él puede tocar la ufaina en nuestro pueblo y en nuestro ángel. Formamos, ya estamos, vamos. Ahora vamos de pasacalles a buscar el santo y los panes benditos. Faltarían dos personas para otra cesta. Podemos ahora bendecirlos a la etnita. Dejamos los pares en el altar para que luego nos llegue a eso. Qué diferencia, ¿no? De una poquita gente que había esta mañana, la cantidad que hay ahora. Ahora ha venido mucha gente de fuera que para esta sesión se viene al pueblo. ¿Quiénes son estos señores que llevan las velas? Las velas son los cofrades, me imagino que sean los cofrades mayores, son los que esta mañana estaban en el despierto. Y están así toda la misa, están así toda la misa. Hay un momento que las tienen que levantar. Desde San Nicolás, cuyo nombre significa protector, era invocado por los fieles en los peligros, en los naufragios, consiguiendo estos favores admirables por parte del santo. Al patrón San Nicolás, cuando la jota se canta, El canto se vuelve razón, El canto se vuelve razón, Y en la heredita se llorar. ¡Aplausos! 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 ¿Cuántos años tienes? 16 ¿Quién os ha metido este gusanillo de delante? Pues vimos ya cuando había gente pequeña en los volantes y ya nos gustó y empezamos a ello ¿Seguiréis haciéndolo? Sí ¿Porque os gusta? Sí ¿Porque es la tradición de vuestros abuelos, de vuestros padres? Sí, tampoco queremos que se pierda ni nada Bueno, pues hay sabía nueva, ¿eh? Con todos vosotros Enhorabuena Vanessa, me han llamado mucho la atención varias cosas de este danse Lo primero, la destreza que tenéis, ¿vale? Son muchos años La segunda, que sois más mujeres que hombres Ahora sí, en la actualidad sí Y la tercera, la cantidad de gente joven que está siguiendo vuestros pasos Los de mediana edad llamamos a nuestros hijos Y además ellos lo dicen, ¿no? Queremos seguir la tradición de nuestros abuelos y de nuestros padres Es un motivo de orgullo Sí Por la tradición, por las costumbres y por San Nicolás Y por Belilla Por Belilla también Ahora vamos a vivir lo que nosotros hemos llamado el despertar minero Y esto consiste, la sirena eran los cambios de relevo Cada cambio de relevo que había enchufaban la sirena Para que la gente supiera que se hacía el cambio de relevo Esto cada mina tenía su sirena El día Santa Bárbara salían los mineros por la mañana a las 7 de la mañana Y tiraban dinamita en las escombreras Entonces dijéramos que los representamos de esta manera Tirando huetes, tirando tracas Se ha recuperado con los candiles Porque ahora últimamente lo de tirar dinamita, eso estaba prohibido Pues porque es una parte de la historia de la minería Esto cualquiera del pueblo que sea mayor Esto lo recuerda Santa Bárbara, además de ser patrona de los mineros Es la patrona de artillería ¿Ahora qué hacéis? ¿Descansar o ya preparar un poquito la cena? Está ya prácticamente preparado ¿Todo preparado? Sí Viene el cáterin Vienen ellos que montan esto Ellos lo montan todo, los del cáterin Nosotros le ponemos la mesa y las sillas y lo demás ya va a cuenta de ellos Como al ser vino, las mesas y todo ¿Cuánto habéis pagado por la cena? A ver, cobramos 15 Y una buena cena, ¿eh? La fiesta se tiene que pagar Venís hoy a amenizar las fiestas de Santa Bárbara aquí a Escucha Amenizarles la cena, bueno, la post-cena, la recena La recena, ¿de dónde venís? No sé, no es nada Nosotros venimos de Zaragoza Hay que reconvertirse siempre porque fiestas en invierno cada vez se recuperan más Pero no significa que la gente que nos dediquemos a esto trabajemos más Simplemente que la gente de los pueblos se lo va montando más por su cuenta Hacen todo tipo de tradiciones Y a pesar de que nos ajustamos mucho a presupuestos que tenga la gente y tal Pero hay unos mínimos que tenemos que garantizarnos De equipos, de desplazamiento, de seguridad social y tal Algo que cobremos de vez en cuando tampoco está mal En este invierno, digamos de octubre aquí en tres meses ¿Cuántos bolos habéis tenido? 14 o 15 ¿Y en comparativa con los tres meses de verano? Bueno, el verano ya no es lo que era tampoco Pues es aproximadamente la mitad o un poco menos de la mitad que esos Tres meses no, menos de la mitad Pero vamos que ya nada es lo que era La fiesta de invierno os puede dar un aliciente, ¿no? Debería Pues muchísimas gracias Al año que viene os esperamos otra vez Ya ves, al año que viene, si Dios quiere ya estamos otra de todos Que no solamente organizamos la fiesta Que es que nos encargamos de recuperar todo lo que es patrimonio minero El legado que dejamos, ahí está para ver ¿Por qué es importante recuperar la historia de los pueblos y las tradiciones? Pues porque se pierde la tradición, se pierde todo Que si no luchas por tus raíces, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué vas a luchar? Nuestra propia identidad, nuestra identidad, como pueblo Habrás visto, la protección marca el orgullo que hay dentro O sea, eso... ¿Es tu consuegro? El bis consuegro ¿O va a serlo? Nos hemos jubilado los dos en la mina, los dos juntos Y mi hijo va con su hija Festeja Festeja, ya lleva cuatro añicos Yo con él he estado trabajando casi toda vida juntos, ¿eh? Sí, los dos juntos O sea, que... Trabaja la mina, los dos juntos casi toda vida ¿Es el destino, un poco? Yo creo que sí Lo que queremos animar a las generaciones que vienen es que continúen con esto Pues sí No se pierda Añoras lo que no tienes, yo no tengo cines Pero cuando me voy al cine de vacaciones digo, joder, a ver, ¿cuándo vuelvo al pueblo? ¿Está claro? Pues esto, es tu vida Que terminéis muy bien las fiestas Muchísimas gracias por tratarnos tan bien Gracias ¡Viva la gata, gata! ¡Viva! Esta noche, pues borrachidad Y a casar como podamos, ¿eh? No hay otra La gata Me rompe la garganta Cuando canto a quien me quiere Cuando canto en oración a nuestra Virgen del Pilar ¡Viva la gata, gata! ¡Ole! La matanza, ya hago otras cosas, ¿verdad? No puedo con la garganta, es lo que se ha de refredar Gracias a esta señora y su padre La fiesta de este pueblo se mantiene ¿Tu padre es José? Sí Padre José El matachín El matachín, el que mata a los cerdos ¿A ti te he visto en fotos? Sí Un poquito más joven, ¿no? Hombre, mucho, mucho más joven 20 años después, ¿sigues haciendo lo mismo? Igual ¿Por qué lo haces? Pues porque me gusta mucho ¿Porque lo has visto a tu padre? No, en realidad no Nos juntamos a una cuadrilla de amigos y dijimos Vamos a probar y probemos ¿Los de tu quinta no están aquí también? ¿Por qué? No lo sé, es que hay gente que, bueno Esto tendría que gustar Que se han ido yendo Sí No viven en el pueblo Sí, viven en el pueblo Pero ahora mismo no están No Están en su casa Sí Estamos en una época que todos nos hemos vuelto un poco más comodones, ¿no? Sí Sí Entonces nosotros lo hacemos ya con mucha afición, voluntad y ganas de hacer cosas por el pueblo 20 Y de tu edad aquí, ¿ahora estáis tú y alguien más? Sí, bueno, él Él Bueno, gente más joven a lo mejor ¿Me estás queriendo decir que de 30 a 35 personas de la edad solo estáis dos? Bueno, alguien más, pero sí Es lo que hay Es lo que hay No será por lo que se cobra 10 euros a cada uno, que no es dinero para esto que estamos comiendo Todo el día Todo el día Eso es el amor, ya le viene la comida Y usted es el marido de Matilde Matilde Que me ha dicho Matilde que ella vive en Barcelona, sobre todo por los nietos No, vive en Delta Ebro En Delta Ebro Pero que si fuese por usted, hace tiempo que se habrían venido aquí a Nonaspe Sí, sí Yo sí Porque es cazador, por lo que veo No, no, de toda la vida Y porque le gusta el pueblo Me gusta el pueblo y la gente Y en el pueblo sin estas cosas, ¿qué pasaría? Muerto Te lo digo que he muerto total, porque lo sé y por lo que lo conozco de toda la vida Ese era el pueblo encantador de toda la comarca El mejor pueblo de la comarca era Ya puedes decir, te nombraré pueblos, ¿eh? Batea, Favara, Maella Cuando lo vean se van a enfadar No, no, la realidad, porque lo he corrido todo Lo que pasa es que por las circunstancias de la vida Pues la gente de cada cual, la juventud Se va tirando por unos redoteros que no tenía por qué ser Pero bueno, cuando una vez nosotros muertos ya O sea que de la tuya para abajo, pocos Yo pocos veo ya No lo voy a ver solamente Es que en el Delta del Ebro, que también se hagan de la fiesta y todo eso También se está perdiendo ¿Por qué? Económicamente, dile lo que tú quieras De regalo De regalo Tienen ahí a la discoteca, lo tienen todo, te lo montan en el pueblo Cogen y se van del pueblo ¿Por qué? No lo entiendo Tienen otra mentalidad que no la teníamos nosotros O sea que... Y no te puedo decir nada más porque la realidad es esta Los que tienen que colaborar aquí son los jóvenes Y no colaboran Aunque se lo regalen La mayoría son hijos del pueblo pero que vive fuera Ya no es una cosa económica, sino otra cosa, pues ya no sé Cultural Es cultural Absorbe la televisión, que tengo que ir a ver la novela tal Que tengo que ir a ver la de eso tal O sea que hacemos bien y hacemos mal también Y hacemos mal, o sea que es así Sion Bol, esto es lo mejor que hay Hoy mismo ha llegado Rosa María, la chica mía Que está casada y tiene un chico Ha llegado a las tres y media A las diez se ha levantado porque Le ha dicho, mamá Me llamas a las diez Porque tenemos un cerdo pequeñico así Que lo quiere hacer a su manera De acuerdo Esta noche Otra vez Se irán otra vez Te juerga Te juerga para allá Y la plaza no la pisará No, 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 no Bueno, que va Ay, madre de Dios Te suena que hay algún matarife, José En Favara, en Maella Como carnicero sí, pero como lo hacemos aquí no ¿Y cómo hacéis aquí? Como aficionados no 50 años 50 años ¿Quién te enseñó a ti? A mí un señor que ya está muerto Un señor que le llamaban Joaquín ¿Y le fuiste tú a pedir que te enseñase? Sí, si no me dijo él si quería ir con él Y fui ¿Y vivías de esto? Sí, vivía Cobrábamos desde aquellos tiempos 10 pesetas De matar un cerdo En un día Empezando No un día No era un día Casi eran 14 horas Eran desde las 2 de la mañana Hasta las 2 o las 3 de la tarde 13, 14 cerros ¿Al día? Sí ¿Y ahora? Ahora no matamos ninguno Solo se mata este ¿Y te ha venido, José Algún chico joven del pueblo A pedirte que le enseñes? Pues nunca Nadie ha venido aquí a decir Si quieres venir contigo Y enséñame a hacerlo Nadie Todos son de San Cristóbal Los que hay aquí Todos No hay nadie más de aquí No viene nadie a decir ¿Os han hecho una mano? Si me dice Ahora viene un chaval ¿De qué es dejar el cochillo? Que lo cortaré Pues se lo dejaré Y que lo haga ¿Esto sabes de qué está hecho este cochillo? Que me lo hice yo ¿De qué? De una sierra de acero De cortar hierro Toma ¿Esto te lo compraste tú, José? Todo Esto me lo hice yo ¿Y esto quién lo va a heredar? No sé Ya no sé Ya no sabes No sé a quién se va a dar celosa Tendré que dar a alguien Si no quiere hacer Esto lleva contigo 40 años 40 años, sí Un tío profesional Bueno, como yo Que no tiene nada Aquí no las penas No encontrarás ninguno Es una paletilla Ahora por aquí salta sangre ¿Ves? ¿Cómo sale? Si la aprieto aquí Aquí hay una venda Que es la que saca la sangre Y si no las saco Esto es cuando se salgan Se pudre Y después bajando la sangre Se va a secar Esto las costillas El hígado Y los pulmones Todo esto se aprovecha también Sí Esto aprovechamos El hígado solo Esto no Esto lo tiramos Aquí los dos riñones Y las paticas también Y las paticas Para las jodías Y aquí la careta Que ahora la sacaremos Las orejas Y el morrico Y todo eso Había uno que igual hacía Si no hacía los 300 Poco Poco le faltaba Negro pero una pichichu Y estábamos 7, 8 Y nos los terminó Lo teníamos que dejar Por imposible Porque no lo podíamos subir No lo podéis subir ¿Les llama la atención Que les veo mirar? ¿Son del pueblo ustedes? No ¿No? De Barcelona ¿De Barcelona? ¿Y es la primera vez Que ven esto? Bueno, la matanza sí Sí Tenemos una amiga Que está aquí Una amiga ¿Habéis visto el cerdo así? No, yo sí Porque soy tocinera ¿Ah, sí? En Barcelona ¿Tú no? ¿Y qué te parece? Estaban comentando los vecinos Que si la gente joven No sigue con esto Se pierde Se pierde Se pierde, se pierde No se va a eliminar eso Mientras tú estés Aunque tenga 85 años Y puedo Obviamente a matar el cerdo Él Su chica Y estos que son ya más mayores Como aquel Como Joaquín Es todo catapú Es que si no estáis vosotros aquí Ellos que vienen de Barcelona Igual no habrían venido Porque en Nonaspe Sería un día normal Claro Y habrían dicho Pues para esto me quedo en mi casa ¿No? Claro, pero es así Que su sonrisa Supo conquistar Me marchó Me dijo En el día De San Antolín ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste Dejando triste Mi amanecer Si en la solana Mi vida entera Te entregaré Intentaremos seguir con la tradición Pero lo más importante Que no se pierda Gracias por venir a visitarnos relaciones Rejo Bien Sería trước Del día Gracias Bien Gracias 看看 Bien Gracias of